Estas filmando, puedo coser? Si, venga. Ya. La voy a filmar a usted también. Oiga, la venña a visitar, no es que ha pasado que ya no me visité. Ya la voy a visitar. Adiós no les vas a poner las cachas, dígame la verdad. No. Ah, que tal. Esta es la dieta. Hasta luego. Gracias. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.